Buenas, buena tarde de lluvia. No pueden faltar unas ricas tortas fritadas. Mirá que tenemos acá, 500 gramos de harina común de trigo. Vamos a ponerle una cucharadita de sal fina. Vamos a ponerle una cucharada, mirá, sopera de polvito royal, polvo de hornear. Y vamos, le hacemos un huequito y le ponemos 60 gramos de grasa vacuna. Y comenzamos a amasar incorporándole 100 centímetros cúbicos de agua. Acá tenemos la masa, vamos a dejarla descansar durante 15 minutitos en la mesada antes de estirarla. Acordate que la grasa tiene que estar blandita. Si no tenés microondas para derretirla un poquitito, la podés rayar o achicar a cuchillo. Mirá que linda masa que tenemos. Vamos a dejarla reposar unos 15 minutitos. Vamos a empezar a estirar la masa. Calcular que tiene que quedar como una tapa de empanada. Las podés hacer redondas o como yo, las voy a hacer en forma de cuadradito como las que se venden en la calle. Mirá, hice las tiras a lo largo. Y ahora las voy a cortar en cuadrado, tampoco las quiero hacer muy grandes. Mirá como las corté, todavía me falta una parte. ¿Ves? Te voy a quedar un cuadradito así. Ahora vamos a hacerle un cortecito con el cuchillo en los cuatro medios. ¿Ves? Sin llegar al medio, ahí cortamos. Y así a todas. Vamos poniendo el aceite a calentar, tiene que estar el fuego bien alto. Ponemos un pedacito de masa y cuando empiezo a hacer burbujitas, empezamos a poner un minuto de cada lado las tortas fritas. Mirá el pedacito de masa, ya está haciendo burbujitas. Vamos a poner una. La primera siempre tarda un poquitito más. Después van a ver que las otras salen mucho mejor. Más o menos de un minuto de cada lado. Ya las di vuelta, pueden ver el colorcito que les va quedando. Dejamos un minutito más de este lado. Y apenas la sacamos, directo a un papel absorbente. Y ahí es cuando le podemos incorporar el azúcar. Si querés con azúcar, obviamente. Y te van a quedar unas riquísimas tortas fritas. Justo para este día de lluvia. Mirá como quedaron. Te conviene amasar de una la masa. Si vos vas a hacer más con los pedacitos que te quedaron de costado, hay que apurarse porque después cuesta más el estiramiento de la misma. Mirá como quedaron. No te las podés perder. ¿Te alcanza? Para 18 tortas fritas. ¡Hacerlas!